Fundamentalmente ha sido una reunión sumamente positiva y con muchos resultados para nuestra universidad debido a que cumpliendo con un acuerdo del CRI Centro que se llevó a cabo en la ciudad de Huancabelica nosotros hemos llevado un proyecto de investigación sobre desnutrición infantil proyecto que ha sido muy bien recibido y se ha tomado como modelo para que se implementen en las demás universidades que constituyen el CRI Centro por lo tanto muy satisfechos de haber cumplido debe ser en una gestión de calidad si nosotros hemos hecho este viaje a Cerro de Pasco es por encargo del Consejo Universitario y también por acuerdo del CRI Centro por lo tanto a nuestra vuelta hemos informado al Consejo Universitario de toda la labor que hemos realizado en la ciudad de Cerro de Pasco es por eso los señores decanos y los miembros del Consejo Universitario al ver que los resultados han sido satisfactorios nos han felicitado y han pedido que se emita una resolución de felicitación para todos los miembros que hemos viajado a la ciudad de Cerro de Pasco Doctor, ¿qué carreras participan y cuál es el nombre del proyecto de investigación? El proyecto de investigación es por título La Desnutrición Infantil y tiene como un centro piloto en el distrito de Chilica Ahora, este proyecto ya como ha sido aprobado se va a empezar a ejecutar y en la próxima reunión estaremos llevando ya los primeros avances de nuestra investigación Es una investigación multidisciplinaria en la que intervienen especialistas en salud, en nutrición, en dietética participan educadores, antropólogos, sociólogos, económicos, porque realmente abarca una temática muy multifacética por lo tanto es una investigación muy integral, es una investigación holística Efectivamente, nuestra universidad en estos momentos está liderando en el CRI Centro porque todos los acuerdos que se toman en las reuniones nosotros los estamos implementando en su integridad y nuestro compromiso es bastante serio, muy responsable, estamos haciendo una gestión de calidad con bastante transparencia y siempre en las reuniones en las que participamos felicitan a la Universidad Peruana Los Andes por la actitud y la acción que están haciendo Especialmente, todo un equipo multidisciplinario viajó al departamento de PASCO con el objetivo de presentar un proyecto titulado Factores estructurales que conllevan a la desnutrición en niños menores de 5 años y en la microchilica Este trabajo fue ejecutado específicamente por dos carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera profesional de Enfermería y la carrera profesional de la perspectiva fue acoger nuestra propuesta como proyecto de investigación Lógicamente, no fue solamente la OPA, sino que participamos siete universidades tanto privadas como estatales En tal caso, hemos llegado al consenso de realizar un protocolo estandarizado referente a lo que es el área de investigación También de hacer partícipes, no solamente como OPA, sino también los medios regionales, locales, direza y otras entidades que están relacionadas al tema porque es nutrición, no solamente salud, nutrición también se relaciona con aspectos sociales Todo un año, significa que a diciembre debemos presentar prácticamente los resultados de este proyecto de investigación como uno de los primeros objetivos de realizar el diagnóstico nutricional de todos los niños menores de cinco años como segundo objetivo está el de ver cuáles son las causas directas las deficiencias nutricionales en relación al estado nutricional también se tiene que conocer cuáles son los aspectos que son las alternativas propuestas de solución a nivel de la región Junín alternativas como el de poder incluir como un aspecto fundamental el tema de nutrición para poder solucionar problemas como que crear pues, primero cultura alimentaria segundo, el de mejorar los planes de estudio incluyendo temas de salud, de alimentación con la finalidad que las personas, ya sean niños, adolescentes en este caso padres de familia también participen contribuyendo a mejorar la carrera profesional de enfermería y la carrera profesional de nutrición humana lleva una propuesta de un proyecto de investigación que son los factores estructurales que conllevan a la desnutrición de una población de niños menores de cinco años en la micro red de Chilca ese trabajo responde realmente a la inquietud que tiene la universidad para poder proponer para poder proponer más que nada soluciones a esta problemática bien sabemos que un niño que está desnutrido antes de los tres años o hasta los tres años realmente en un futuro ya no puede tener todas sus capacidades intactas para poder desenvolverse intelectualmente por ello la carrera profesional de enfermería sensibilizada ante esta problemática participa con un grupo de estudiantes del octavo y noveno ciclo para poder llevar adelante este trabajo de investigación la propuesta que lleva la Universidad Peruana de los Andes a través de este proyecto es poder implementar un programa para poder solucionar estos problemas en nuestra población más sensible, susceptible que vendría a ser toda la población de la red de Chilca ya que tiene ciertos factores que los predisponen pues a presentar esta desnutrición como un problema social ¿Y qué expectativa generó la presentación de este grupo humano allá en el tricentro? La Universidad Peruana de los Andes fue felicitada por el proyecto presentado así también como la Universidad Nacional del Centro que llevó otra propuesta de un proyecto en la propuesta o en los acuerdos que hemos quedado es en primer lugar estandarizar un protocolo de trabajo de investigación en segundo lugar considerar temas de nutrición y salud en todas las unidades de ejecución curricular de todas las facultades o carreras profesionales de las universidades que conforman el CRI-Centro Bien, ¿y cuándo va a ser la finalidad del proyecto? ¿Y cuáles son los plazos para la elaboración de este proyecto? Nosotros nos hemos planteado en nuestro cronograma la ejecución de ocho meses esto estaría culminándose aproximadamente en los meses de noviembre o diciembre de este año 2012 El mismo que va a ser presentado también en la próxima reunión de CRI-Centro Así es Entonces también, nuestra intención también es proponer soluciones y trabajar en forma mancomunada y coordinada con los gobiernos regionales y gobiernos locales donde se van a realizar estos trabajos de investigación vamos a hacer la propuesta a los gobiernos locales a los alcaldes de las propuestas de solución para estos problemas que tienen su población de niños menores de cinco años Así mismo, esta propuesta va a ir a nivel regional y seguramente con una ambición mucho más grande llevaremos la propuesta a nivel nacional Nos hemos planteado en nuestro cronograma la ejecución de ocho meses Esto estaría culminándose aproximadamente en los meses de noviembre o diciembre de este año 2012 Mi intención también es proponer soluciones y trabajar en forma mancomunada y coordinada con los gobiernos regionales y gobiernos locales donde se van a realizar estos trabajos de investigación vamos a hacer la propuesta a los gobiernos locales a los alcaldes de las propuestas de solución para estos problemas que tienen su población de niños menores de cinco años Así mismo, esta propuesta va a ir a nivel regional y seguramente con una ambición mucho más grande llevaremos la propuesta a nivel nacional